Dijen Mimoso Cariñoso Ven precioso Mimoso Vente mimoso Ven Tienen fotos de su compadre ¿Que quieres? Tienen fotos de sus toros Vengan tengan miedo Vente miren Dijo Vente chulo Mi mozo Si así hay que acariciarlo para que no se haga rebelde Vente chulo Ven Ese es el mio Ese es el mio A mi me gusto ese Si Si Le tocó suerte que el señor Ajá El barrio Este es este Gracias 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 Claro Gracias Gracias